Gracias Félix, efectivamente nos encontramos como todos los miércoles en este segmento de la labor de la oficina de la Primera Dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, y estamos aquí dentro de Fortaleza donde se está llevando y se va a llevar a cabo una reunión en estos momentos bien interesantes, es acerca de las actividades de los 500 años de San Juan. La Primera Dama, buenas. Hola, un honor estar aquí contigo, trabajando mucho, pero con mucha ilusión. Este proyecto va a ser bien especial y no es tan solo para las personas de Puerto Rico, es para todo el mundo. Así que quisiera que cada uno se presentara y conociera este proyecto tan maravilloso que va a impactar la economía de Puerto Rico, los corazones, el turismo, todos, todos los aspectos. Bueno, no se tiene que presentar el mismo, todos sabemos, el secretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín. Pues mira, un saludo y realmente es un privilegio poder colaborar nuevamente con la Primera Dama en otra iniciativa más. Venimos trabajando en diferentes iniciativas impactando a las comunidades desde lo que hicimos en Punta Santiago, lo que se ha estado haciendo con otras comunidades más vulnerables. Pues esta es una iniciativa en donde Puerto Rico celebra después de recuperarnos y trabajar en lo que ha sido recuperarnos en María. Nos toca, son 500 años, es la ciudad más antigua del hemisferio. Así que Puerto Rico va a celebrar, la familia puertorriqueña va a disfrutar de los eventos que estamos programando, cultulares, artísticos, en donde recordamos nuestra historia, pero lo más importante, miramos al futuro de cómo queremos la visión que el gobernador Ricardo Rosselló ha compartido de cómo queremos que esté San Juan cuando celebremos los mil años. Así mismo, acompáñenme amigos para que vean también parte del personal que está encargado de esta celebración, precisamente el director del Instituto de Cultura. Saludos, saludos, muy buenos días. Nada, contento por ya comenzar a formalizar lo que son los trabajos de los 500 años, de la ciudad más antigua dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Y compartiendo con la celebración con las ciudades del Caribe y las Antillas, sobre todo, que tenemos un parentesco histórico, sobre todo, ¿verdad? Viendo que es una actividad cultural académica muy seria, obviamente, y respetada y esperada por muchas de las universidades y los profesionales de las artes y las lenguas a través de todo Puerto Rico y viendo también el potencial turístico que esto puede traer en los próximos dos años, ya que esto es una orden ejecutiva que comienza en el 19 hasta el 2021, y entendiendo lo que es la preservación, conservación de toda nuestra zona histórica y el área colonial, la más antigua de Puerto Rico. Director, para los que no tienen el placer de conocerle exactamente, personalmente, usted, su nombre, por favor. Carlos René Ruiz Cortés. Ahora sí, al director del Instituto de Cultura de Puerto Rico, su nombre, por favor. Carlos Rubio, director de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico. ¿Y cómo se siente ser parte de este grupo excepcional? Súper contento, porque esto es un sueño hecho realidad y estar apoyando la iniciativa de la Primera Dama para la celebración de los 500 años del viejo San Juan es simplemente extraordinario. Apoyar las iniciativas de la Primera Dama. Yo en mi vida periodística había conocido a una Primera Dama que trabajara tanto, y tan fuerte y tan duro. Y seguimos por aquí, continuamos con más personas. Aquí está José Juan Tañón. Un saludo, es un placer para mí compartir en este gran equipo de trabajo. Hay mucho taller, mucha cultura, mucha historia y mucha alegría para compartir con todo Puerto Rico. Qué bueno, su nombre, por favor. Ricardo Martínez Cima de Villa y trabajo para el Departamento de Estado. Me invitó el secretario a que formara parte del grupo y estoy muy contento de colaborar. Fantástico, su nombre, por favor. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Marrero y soy parte de este gran equipo de trabajo que va a hacer unas actividades espectaculares. Así que yo les sugiero a todos que estén presentes en esos momentos porque va a haber muchas actividades y mucho trabajo que vamos a tener nosotros aquí. Esos 500 años de San Juan realmente hay que celebrarlos y también con todas las cosas que Fortaleza para ti, que es un programa de la Oficina de la Primera Dama, está haciendo precisamente en el área de San Juan, en los muelles. Si usted todavía no ha visitado los muelles, dése el paseíto porque le va a fascinar. Claro que sí. Eso es así, nada, como les dijimos vienen muchas sorpresas y no va a ser algo de cantazo, sino que van a empezar a ver diferencias y nuevos proyectos. Les voy a dar un pequeño detalle, un hit. El pintor Osiris, su sueño era que una pequeña calle en el viejo San Juan tuviera su apellido y ya la legislatura lo pasó, así que pronto van a estar viendo pinturas de Osiris en diferentes áreas. Nada, va a ser algo bien especial que el viejo San Juan es el sitio que a cada rato debes ir con la familia y dar la vuelta y conocer lo que ya hay, los tesoros, y conocer esos nuevos tesoros que vamos a estar poniendo a la luz. Y le recordamos a la gente, ver la Primera Dama, que está todavía el área donde usted puede tomarse fotos, la palabra boricua, está el I Love Puerto Rico. Y todo eso, bueno sí, los paraguas, todo eso lo hacemos con la ayuda de las personas que están en rehabilitación, que nos dan la mano siempre y nosotros le estamos dando la mano para que ellos estén ayudando a la comunidad, para que se sientan útiles y que nos traigan a Puerto Rico más bello cada vez. Y es todo en alianza entre la empresa privada, todo el gobierno trabaja como un equipo. De verdad estoy bien orgullosa del trabajo que está haciendo mi esposo y de todo su equipo. Pero la autora intelectual es ella. La felicitamos, la felicitamos por eso. Gracias a todos, esperemos que la reunión sea todo un éxito. Y ya saben amigos, aquí se está trabajando fuertemente para que ustedes disfruten de estos 500 años de la ciudad de San Juan. Ahora volvemos al estudio en asignación especial Gloria Soltero y Axel Peña.